Yo opto a andar en bicicleta porque me gusta, aparte porque me ahorro los pasajes y más que nada por salud, porque a ella se escarde. Miguel es un estudiante universitario de 21 años que sustituyó a los colectivos por una bicicleta. A diario se desplaza en dos ruedas para llegar a la escuela o su trabajo. Sin embargo, no es cosa menor en Tuxtla Gutiérrez, pues falta educación e infraestructura vial. La gente no tiene como que la educación sobre el uso de ciclovía, ya que me ha tocado ver que muchas, más que nada en las paradas de transporte público, la gente no opta por subirse a la banqueta y está en la ciclovía y a pesar que ve que tú te aproximas, no se ha sumado y tenemos que frenar y hasta se molesta. Aún continúa en bastante riesgo, digo, los esfuerzos que se han hecho para proveerle de infraestructura segura y de que la gente vaya entendiendo de que si en un lugar no encuentra la infraestructura del ciclista adecuada, lo acompañe, lo resguarde, lo respete, le dé la distancia que necesita, aún nos falta mucho a comparación de otros estados. Miguel no reclama imposibles. En todo caso, exhibe la falta de cumplimiento de la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista del Estado de Chiapas. La norma que registra su última reforma el 4 de noviembre de 2020 en el periódico oficial del Estado lo respalda, pero no es ejecutada. Queremos que la sociedad entienda que los que hacemos activismo de movilidad no estamos en contra del automóvil. Queremos que entiendan que se puede convivir diferentes tipos de movilidad en la ciudad, que podemos convivir todos dentro de ella respetándonos. El decreto reconoce el derecho a la movilidad del ser humano con sus propios medios en las vías públicas del territorio del Estado de Chiapas. Establece que a través de la Secretaría de Educación del Estado se promoverá el uso de la bicicleta como transporte alternativo, pero no ocurre. También prevé que los ayuntamientos de Chiapas deberán implementar programas y campañas de difusión permanentes dentro de la educación vial que fomenten el uso de la bicicleta, así como una cultura de respeto a los ciclistas. No hay educación vial para los ciclistas. Hacen el corte de circulación y no espejean, y no ven que el ciclista va en la ciclovía. Además de garantizar la seguridad de los ciclistas para mejorar la movilidad urbana en la capital de Chiapas, es necesario implementar un nuevo sistema de transporte público. Las combis ya no se dan abasto para mover a tanta gente, entonces hay que hacer un cambio modal de transporte. Y si a esto le agregas que mucha gente, aparte de la pandemia, por cuestiones económicas se ha empezado a moverse en bicicleta, pues el tráfico y el aglomeramiento vehicular va a disminuir bastante. Según la Oficina de la Bicicleta, en 2020 en Chiapas se registraron 301 mil 678 accidentes. 40 mil 753 tuvieron que ver con la colisión con una bicicleta. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.